Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy, que llegamos al número 100, el día 100 en el cual todos esos 99 días pasados hemos estado recomendando libros, hoy vamos a hablar ni más ni menos del Conde de Montecristo, de Alejandro Domas. Comenzamos. La conocida novela por entregas de Alejandro Domas empieza con el encarcelamiento del héroe Edmond Dantes en el castillo de Yves al denunciarlo sus rivales por la supuesta lealtad de Napoleón, justo antes de que éste volviera de Elba en 1815. Durante los 15 años que permaneció encerrado, encarcelado, nuestro héroe conoce al abad Faria, que lo educa y le revela el secreto de un enorme tesoro escondido en la isla de Montecristo. Ahora bien, Edmond consiguió escapar de forma espectacular. Se puso en lugar del abad muerto, el cual, metido en un saco, es lanzado al mar, y a partir de ese momento ha empezado la transformación de Edmond en el Conde de Montecristo. Ahora rico, porque fue a recoger el dinero, el tesoro, el Conde está en una situación de hacer pagar a sus denunciantes sus malvadas calumnias. Cada uno se verá sometido a una serie de imaginativos castigos, cuando el escenario pasa de Roma y el Mediterráneo a París y a sus alrededores, y los ingeniosos planes entrañan ocultación y revelación, el lenguaje de los signos, el uso de hierbas venenosas y todo tipo de cosas, pero más allá de la apasionante narración. Dumas se centra en el corrupto mundo financiero, político y judicial de Francia en la época de la restauración de la monarquía y las figuras marginales, como los convictos que se infiltran en ella. Al final, el Conde se pregunta si su plan de represarias no le ha llevado a usurpar el poder de Dios en su intento de hacer justicia, claro. Esta historia fantástica y apasionante de venganza es una novela histórica a la manera de Walter Scott, es decir, no es absolutamente fiel a la verdad. Y desarrollándose paulatinamente, el Conde de Montecristo ofrece una reflexión inusual sobre la felicidad y la justicia, la omnipotencia y el retorno, a veces inquietante y fatal, de nuestro pasado. ¡Gracias!